Hola, bienvenidos a la Universidad de las Américas Puebla. Mi nombre es Martín González, soy profesor investigador del Departamento de Administración de Empresas de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy vamos a platicar sobre un nuevo modelo de negocios, un concepto que está creciendo y denominado Sharing Economy. Para mediados del 2017, la empresa estatista, en su portal de Internet, nos informaba que existían disponibles a través de las diferentes tiendas de aplicaciones en Internet un poco más de 6 millones de aplicaciones. Estamos hablando que 2.8 millones de aplicaciones estaban disponibles en el portal de Google Play, 2.2 millones de aplicaciones en el portal de Apple Store, con una cantidad menor en la tienda de Amazon con alrededor de 700 mil aplicaciones y en una escala un poco menor, 238 mil aplicaciones en el portal de BlackBerry. Esto nos da una idea del crecimiento del mercado de las aplicaciones móviles que existe a nivel mundial. ¿Y qué es lo que sucede con estas aplicaciones? Por lo regular son aplicaciones que soportan sofisticados modelos de negocios que hacen factible que empresas y clientes puedan tener contacto. Un ejemplo de estos modelos de negocios es el Sharing Economy, conocido también como economía colaborativa o economía compartida. Es un modelo de negocio basado en tecnologías de información que lo que nos sirve es establecer plataformas como portales de Internet o aplicaciones móviles que hacen posible que usuarios de persona a persona tengan contacto para ofrecer productos y servicios que en algún momento se encuentran ociosos o se encuentran desocupados. Conocemos el caso de Airbnb, de Uber y de todas estas aplicaciones que lo que pretenden es que algunos usuarios pongan a disposición de otros algunos bienes o servicios para ser utilizados o rentados por una cantidad específica. Los servicios que se ofrecen a través del Sharing Economy no solamente son de hospedaje, como son los que comúnmente conocemos, tampoco solamente de transporte o servicios para el hogar. Los servicios de Sharing Economy se están extendiendo a nuevas y ambiciosas áreas de negocios como el sector financiero. El ejemplo más específico podría ser el sector fintech y en particular los modelos de crowdfunding. La economía colaborativa o Share Economy explota de manera disruptiva factores como la información de los usuarios. ¿Por qué? Porque nos permite explotar información del usuario o necesidades de los clientes potenciales y explotarlas en tiempo real para ofrecerla a través de diferentes plataformas o servicios. A través del Sharing Economy se están creando nuevos modelos de negocios. A continuación mencionaremos algunos de los beneficios de estos nuevos modelos. En primer lugar, la apertura de nuevos mercados. A través de este tipo de plataformas tenemos acceso a mercados que previamente no se habían podido tocar, como por ejemplo los que se encuentran en comunidades apartadas. Otro beneficio sería la compartición de recursos de manera exhaustiva. Es decir, que no solamente podemos compartir recursos físicos, sino también bienes materiales y conocimiento o experiencias entre los usuarios. Un beneficio adicional es el emprendimiento individual y colectivo, ya que a través de estas plataformas es posible que casi cualquier usuario pueda emprender su propio negocio desde la comodidad de su casa o desde donde se encuentre, sin estar ligado a cuestiones físicas o de horarios específicos. Otro beneficio son las transacciones financieras seguras, ya que a través de estas plataformas se brindan modelos de pago y de transacciones financieras que no implican elevados gastos de operación, como la banca y los servicios financieros tradicionales. Un beneficio más es la dinamización de la economía a través del autoempleo. Casi cualquier persona puede autoemplearse compartiendo sus recursos, conocimientos o servicios a través de las plataformas de Sharing Economy. Sin embargo, no todo es felicidad en este tipo de modelo de negocio. Algunos de los principales retos son, y siguen siendo, la seguridad en las transacciones, ya que no solamente se llevan a cabo transacciones financieras, sino también transacciones de productos o servicios. Un reto más es la gestión de la identidad, la posibilidad que nos da la tecnología de poder identificar si la persona con la que queremos estar contactando es la que en realidad lo es. Otro reto es la seguridad física de los usuarios, ya que en estas plataformas y a través de estos modelos de negocios existe una interacción de los usuarios en la realidad. La seguridad en este sentido es uno de los grandes retos. Otro reto para el gobierno es la creación de las regulaciones adecuadas en los contextos locales, y esto incluye el pago de los impuestos. Muchas de estas plataformas han llegado, por ejemplo, a México y todavía no estamos preparados para la gestión del pago de los impuestos y la gestión de las regulaciones en el contexto local. Como pudimos observar, el mercado de las aplicaciones móviles sigue y seguirá creciendo. A pesar de que son millones de las aplicaciones móviles que están en el mercado, muchos de los nuevos modelos de negocios, e inclusive los tradicionales, seguirán incorporando esas tecnologías para su uso exhaustivo. Los invitamos a seguir en contacto a través de nuestras diferentes redes sociales con el IOS Lab de la Universidad de las Américas Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!